Igualatorio Cantabria Estela y La Gallofa, los dos equipos santanderinos que militan en la Liga EVA, saldaron con sendos triunfos la penúltima jornada de la competición, última, ante sus aficionados. El único equipo cántabro que esta jornada actuaba como visitante, Paz Pielagos, perdió por tres puntos en San Sebastián. En una jornada sin trascendencia clasificatoria para los equipos cántabros, el Igualatorio Cantabria Estela consiguió una fácil victoria ante Universidad de Valladolid. Los santanderinos, muy sólidos en defensa, ya marcaron una diferencia notable en el primer cuarto, que al descanso crecería hasta el 43-29. En la segunda mitad, dada la ventaja, disfrutaron de muchos minutos los jugadores de la cantera, lo cual no hizo peligrar un triunfo holgado por 86-65. Por su parte, La Gallofa sufrió mucho más para conseguir imponerse al venta de baños, que ya había certificado su descenso de categoría. Mucho equilibrio en el marcador en la primera parte y ligero despegue de los locales en la segunda, algo que les permitió encauzar el triunfo por 80-73, con 30 puntos de Cris Mantagrano. El Paz Pielagos, por su parte, cayó por un ajustado 86-83 ante Leaso en San Sebastián. El Paz Pielagos, por su parte, cayó por un ajustado 80-73, con 30 puntos de Cris Mantagrano.